Después de la carrera siguieron formándose para mejorar los cuidados enfermeros y se especializaron. Estas dos chicas son enfermeras y están en el segundo año de residentes. Ellas disfrutan ahora del esfuerzo invertido dentro de un equipo multidisciplinar que confía en su formación y en su trabajo. Mis compañeros desde el primer momento, tanto matronas, ginecólogos, auxiliares, todos nos han tratado como de la familia, súper bien, incluso agradeciendo nuestro trabajo, ayudándonos. O sea, notamos desde el primer día que vinimos aquí que éramos ya una más en la familia y nos acogieron todos súper bien. Desde el primer momento ellos entienden que no sabemos mucho de obstetricia, entonces tampoco nos cargaron en un primer momento de muchísima responsabilidad y nos enseñaron todo con mucha paciencia, entonces la verdad que la responsabilidad poco a poco. No nos sentí una carga muy grande de al principio. Por contra, otras profesionales de enfermería han tenido que enfrentarse a situaciones desagradables por parte de algún compañero o por parte de algún paciente intranquilo, pero no es su caso. Yo entro, me presento como residente y la verdad es que bien. Te entienden que eres un profesional más y para nada, para nada, todo muy bien. También es un momento muy íntimo, tampoco es un momento para que estén la matrona, el ginecólogo, dos formándose, otros dos, tal. No es un momento íntimo, eso también hay que entenderlo. Entonces, aquí por ejemplo, entramos la mínima gente indispensable, pero también entramos de formación y ellas siempre lo entienden. A la ilusión de poder dedicarse a lo que les gusta y que han conseguido con tanto sacrificio, se une el respeto. Son muchísimas cosas nuevas que en la carrera das pequeños toques, pero hasta que no te metes no tienes ni idea de muchísimas cosas. Es como un mundo diferente. Entonces, mucho miedo por saber si al final te va a gustar o no, porque tú puedes pensar que te va a gustar y luego, yo que sé, igual no te gusta tanto. Y por dar la talla sobre todo porque hay mucha gente que quiere llegar aquí. Como Sonia y Laura admiten, depende del día, pero si tienen que decir algo negativo, es la falta de tiempo que provoca una elevada carga asistencial. Hay días que es bastante tranquilo y que nos permite estar mucho con las mujeres, buscar información y hay otros días que menos, pero bueno, en general yo creo que bien. La carga asistencial hay días que no te deja llegar a todo como a ti te gustaría. Si hay muchas madres en el paritorio, pues igual a veces no llegas y dices, ojalá pudiera haber podido hablar más con esta mamá. El Hospital de Edenia Marina Salud está siendo otra universidad para las y los residentes que forman parte de la plantilla del centro. Aunque ellas no son de esta localidad de la Marina Alta, tienen muy claro qué harían si les ofrecerán el trabajo. Está siendo como esperaba, la verdad, e incluso mejor, porque es un hospital muy familiar. Tenemos una carga asistencial grande, pero bueno, sí que se nos permite más o menos estar un poquito en todo. Pasamos también por el centro de salud un tiempo, entonces la verdad es que bien, yo estoy muy contenta. Es un momento irrepetible en la vida de los padres y estás tú acompañándoles a los dos y a su bebé. Entonces, es una experiencia que cada vez que yo acompaño un parto, digo, esto es lo mío. Son muy agradecidos todos y te reconforta mucho saber que gracias al trabajo de todo el mundo que está aquí, han vivido el parto que querían. El poder acompañar en ese momento y hacerlo una vivencia positiva, o que al menos recuerden con agrado, pues la verdad es que eso es muy bonito y muy emocionante. Los cuidados de la población están en buenas manos, por eso es tan importante la especialización enfermera. La buena experiencia de las residentes lleva a este fin, una motivación extra por la profesión que repercute en el bienestar del paciente.